El día de hoy vamos a resolver este enigma junto. Es nivel 3 de 6 y se llama jaula. El objetivo es sacar esta estrella de la jaula. Ahora este enigma viene con una pista y la pista dice K. Por lo tanto interpreté que la estrella debe salir por alguno de estos dos lados ya que los otros lados no dicen nada. Le presté el enigma a algunos amigos y finalmente desciframos el secreto y es el siguiente. De los dos agujeros el de este lado es el más amplio, por lo tanto la estrella debe salir por ahí. Después debes de tomarla de esta manera y girar en contra de las manecillas del reloj. Y poco a poco la estrella comenzará a salir. Muy cool. Califica este enigma entre el 1 y el 10 en los comentarios y dale like y sígueme para resolver un enigma nivel 4.